Sean bienvenidos queridos hermanos a este su canal Santa Biblia Hablada. Les habla el Padre José Gregorio Medina. Les invito a suscribirse en mi canal y a darle a la campanita para que reciba muchos videos de formación acerca de la Sagrada Escritura y para que vayamos leyendo capítulo tras capítulo la Sagrada Escritura partiendo de los Evangelios. En este día les hablaré acerca del Evangelio de San Mateo. Claramente Mateo está relacionado con la figura del hombre porque Mateo comienza su obra con la genealogía de Cristo en cuanto hombre. Estos símbolos son los que representan los padres a los evangelistas de acuerdo también con lo que presenta el profeta Ezequiel en el capítulo 1 donde nos habla acerca de los cuatro seres vivientes. En este día el Evangelio de Mateo lo podemos también reflexionar y sobre todo teniendo también una introducción de lo que nos refiere todo este gran Evangelio que refiere a Cristo en cuanto hombre. Este Evangelio presenta la enseñanza de Jesús completamente e insiste en el tema del reino de los cielos. Se puede también caracterizar su Evangelio como un drama que está dividido en siete actos sobre la venida del reino de los cielos. En su primer acto sus preparativos en la persona del Mesías niño capítulo 1 y capítulo 2. En el segundo acto está la promulgación de su programa ante los discípulos y la gente en el sermón de la montaña capítulo 3 hasta el capítulo 7. En el tercer acto su predicación por medio de misioneros los milagros de Jesús anuncian las señales que acreditarán su palabra y el discurso misionero les da las consignas. Eso se encuentra del capítulo 8 hasta el capítulo 10. En el cuarto acto los obstáculos con que debe tropezar por parte de los hombres según el plan humilde y oculto dispuesto por Dios que ilustra el discurso parabólico que lo tenemos del capítulo 11 versículo 1 hasta el capítulo 13 versículo 52. En el quinto acto sus comienzos en un grupo de discípulos con Pedro por jefe primicias de la iglesia cuyas reglas de vida se esbozan en el discurso comunitario se encuentra del capítulo 13 versículo 53 hasta el capítulo 18 versículo 35. En el sexto acto presenta la crisis que prepara su advenimiento definitivo suscriptada por la oposición creciente de los jefes judíos y anunciada por el discurso escatológico de el capítulo 19 hasta el capítulo 25. Y el séptimo acto en fin el advenimiento mismo en dolor y triunfo por la pasión y la resurrección del capítulo 26 hasta el capítulo 28. El evangelista Mateo que escribe entre judíos y para judíos se cuida especialmente de mostrar en la persona y en la obra de Jesús el cumplimiento de las escrituras. Por eso este reino de Dios que anuncia claramente Mateo por medio de Jesús que debe restablecer entre los hombres la autoridad soberana de Dios como rey finalmente reconocido servido y amado había sido preparado y anunciado por la antigua alianza. En cada punto clave de su libro se remite el evangelista al antiguo testamento para probar cómo se cumplen la ley y los profetas. Es decir, no solo se realizan en cuanto a lo que se esperaba, sino que llegan a una perfección que los corona y los supera. Así lo hace a propósito de la persona de Jesús confirmando con su relación en el antiguo testamento con textos escriturísticos el linaje del cual proviene Jesús que es del linaje davídico que está en el capítulo 1 del evangelio de Mateo versículo 1 hasta el 17. También el evangelista pone su asentamiento en el nacimiento de Jesús por medio de una virgen en el capítulo 1 versículo 23 que se los voy a leer también a continuación para que podamos tener en cuenta que las sagradas escrituras del nuevo testamento tienen su base y fundamento en el antiguo testamento. Por eso el nacimiento por medio de una virgen se refiere en el capítulo 1 versículo 23 y dice así. Ved que la virgen concebirá y dará luz único tomado del profeta Isaías capítulo 7 versículo 14. También colocan su nacimiento en Belén en el capítulo 2 versículo 6 de Mateo su estancia en Egipto su establecimiento en Cafarnaún capítulo 4 versículo 14 al 16 su entrada mesiánica en Jerusalén capítulo 25 versículo 5 hasta el 16. A propósito de su obra que implica curaciones milagrosas capítulo 11 versículo 4 al 5. En este capítulo es donde Juan le envía a preguntar a Jesús si él era el Mesías o habrían que esperar a otro. Y Jesús le responde de la siguiente manera como lo expresa Mateo en el capítulo 4 versículo del 4 al 5. Es lo que refiere Mateo en el capítulo 11 versículo 5 al 6 en cuanto a las curaciones milagrosas de parte de Jesús. Y enseñanza que da cumplimiento a la ley capítulo 5 versículo 17 sublimándola en el capítulo 5 del versículo 21 al 48 capítulo 19 versículo 3 al 9 y 16 al 21 de los versículos. Y subraya con no menor energía como la humildad de esa persona y el fracaso aparente de esa obra viene a dar cumplimiento a las escrituras y refiere acerca de la matanza de los inocentes en el capítulo 2 versículo 17 y siguiente. La infancia oculta en la infancia oculta en Nazaret capítulo 2 versículo 23. La mansedumbre y compasión del siervo capítulo 12 versículo 17 al 21. El abandono de los discípulos capítulo 26 versículo 31. El precio irrisorio de la traición capítulo 27 versículo del 9 al 10. El prendimiento capítulo 26 versículo 54. La sepultura durante tres días capítulo 12 versículo 40. Todo ello era el designio de Dios anunciado por la escritura. Y del mismo modo la incredulidad de los judíos en el capítulo 13 versículos 13 al 15. Aferrados a sus tradiciones humanas. Capítulo 15 versículo del 7 al 9. Y lo vamos a leer a continuación. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Esto es lo que refiere también el evangelista en cuanto a que estaban aferrados a sus tradiciones humanas. A quienes no se les puede dar más que una enseñanza misteriosa en parábolas. Capítulo 13 versículo 14 al 15 y versículo 35. Estaba también anunciada en las escrituras. Es bueno también recordar que los otros evangelios también tienen dentro de su escritura el argumento escriturístico referente también al Antiguo Testamento que se dan en el fiel cumplimiento de la persona de Jesús. Pero Mateo lo hace de una manera impresionante que esto del sistema escriturístico basado en el Antiguo Testamento lo hace de una manera notable y realzante dentro de su evangelio. Esto, unido también a la construcción sistemática de su exposición, hace de su obra el documento de la nueva economía que da cumplimiento a los designios de Dios en Cristo. Jesús es el hijo de Dios e insiste en ello más que el evangelista Marcos. Su enseñanza representa la ley nueva que da cumplimiento a la antigua, la iglesia que funda sobre Pedro en el capítulo 16 versículo 18 y de la que él mismo es la piedra angular rechazada por los constructores. Capítulo 21 versículo 42 es la comunidad mesiánica que prolonga la de la antigua alianza, dándole una extensión universal, ya que Dios ha permitido la negativa de los primeramente llamados. En el capítulo 23 versículo 23 versículos 34 al 38 para abrir la puerta de la salvación a todas las naciones capítulo 8 versículo del 11 al 12 capítulo 21 versículos del 33 al 46 capítulo 22 versículo del 1 al 10. Entonces es comprensible que este evangelio tan completo y también estructurado redactado en un lenguaje menos sabroso pero más correcto que el de Marcos haya sido recibido y utilizado con predilección por la iglesia naciente. Por eso les invito a que con humildad con sencillez podamos también abrir la escritura podamos empezar a leer capítulo tras capítulo este evangelio de salvación que nos anuncia el mismo Señor para que podamos también llegar a tener cabalidad y cumplimiento en nuestra vida a través de la presencia del reino de los cielos en cada uno de nosotros y que podamos entender, que podamos entender, que podamos entender a través de la luz del Espíritu Santo lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Por eso les invito a suscribirse a mi canal Santa Biblia Hablada para que podamos entrar de lleno en este mundo inmenso y maravilloso de las sagradas escrituras que el Señor nos ha dejado y que nos ha llegado hasta nuestros días. Que Dios les bendiga y como dice también el mismo Jesús el que tenga oídos para oír que oiga.